Poesía hecha canción. En esta oportunidad expresaremos todo este sentimiento con la voz. Es triste ver la noche si no estás. No puedo más. No quiero más. Te fuiste antes de tiempo sin hablar, sin explicar y ya no estás. Yo, yo no sé si fue cobardía. Quizá la culpa fue mía. No quise entender. Tú eras el amor de mi vida. Mi causa perdida. Y no quiero entender. Likey.